Hola a todos, bienvenidos a mi canal de astronomía Bueno, es hora de contar una idea de astronomía por el momento Ya veremos algún día, añado algo más Voy a continuar a hablar sobre la historia de la astronomía Pero esto es de las perspectivas del ser humano, desde los astrónomos El vídeo anterior fue más o menos una introducción a cómo se desarrolló la astronomía Y cómo hemos llegado hasta dónde hemos llegado y por qué Ahora voy a empezar con hombres propios, de astrónomos y alguna astrónoma Que no son demasiadas, ya os comentaré el porqué Y bueno, para ver también que este desarrollo de la astronomía tiene su porqué Y la incidencia de quienes han sido los que han llevado hacia adelante todos estos derroteros astronómicos Comentar que no tenemos ninguna información sobre astrónomos de Centroamérica Mesoamérica, Sudamérica y demás, eso queda descartado Tampoco tenemos mucha información sobre astrónomos chinos No demasiada, eso no ha llegado hasta nosotros Y principalmente casi todos los astrónomos, astrofísicos, físicos teóricos Y quizá alguien más, pues bueno, la mayoría son europeos Europeos, árabes, más o menos son los que tenemos De la antigua Grecia y Babilonia, como os comenté, pues no nos ha quedado nada Tan solo pequeños murales en paredes y demás Y ninguna mención hacia estas personas que pasaron su trabajo uno tras de otro Sobre los astrónomos y astrofísicos y demás que os voy a comentar No voy a hablar de muchos porque si no me alargaría demasiado Hablaré de... os comentaré sobre los que más influencia han tenido sobre la física, la astrofísica Desde un punto de vista occidental Es decir, quien descubrió Urano, quien descubrió Plutón Los satélites de Plutón y demás, pues no os lo voy a contar Porque, bueno, me alargaría muchísimo Comentaros, por ejemplo, que planetas desde Mercurio hasta Saturno Que son visibles a simple vista, pues se conocen desde la antigüedad No sabemos quién fue que lo descubrió Suponemos que cualquier ser humano con una buena vista que alzaba en los ojos al cielo los veía Urano, Neptuno, Plutón, que es planeta enano Si fueron descubiertos por otros métodos o por otros medios Y si tenemos constancia de astrónomos que los descubrieron Pero no os voy a hablar de ello porque, entre otras cosas, pues... Me alargaría mucho Así que empecemos desde la Grecia clásica Que es desde donde arrastra todo y donde arranca todo Hasta bien entrado el siglo XV-XVI, ¿no? Entonces el primero que conocemos o que tenemos constancia Que tuvo influencia, repito, sobre la astronomía, sobre la astrofísica Y una importancia brutal es un tal Aristóteles, de esta gira Esta gira era el sitio donde nació Tenemos aquí un bustudo, como estoy delante de esta entrada, está en mi blog Tenemos un bustudo de Aristóteles, suponemos que es de Aristóteles Este señor fue un polímetro, filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia Comentaros que todos los astrónomos, astrofísicos, físicos, teóricos Tienen distintas profesiones Son filósofos, astrónomos, matemáticos, músicos, escritores, poetas Cada uno dentro de su época y de su país Entonces, bueno, seguimos con Aristóteles Fue filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia Cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del occidente Por más de dos milenios, y es cierto Aristóteles escribió cerca de 200 tratados De los cuales sólo nos han llevado 31 Sobre una enorme variedad de temas Como la lógica, la metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía, política, estética, retórica, física, astronomía y biología Como os dais cuenta, hay aquí ciertos temas como la retórica, por ejemplo O la ética, que no es que estén hoy en día demasiado en boga Aristóteles fue discípulo de Platón Sabéis esa terna de griegos, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles Aristóteles es el último de ese triunfo Se puede decir que el pensamiento lógico comienza con Sócrates Y a partir de ahí, pues bueno, consiguen una serie de alumnos Que así mismo se convierten en profesores y en maestros Filósofo y lógico Aristóteles fue discípulo de Platón Filosofo lógico y considerado el primer científico moderno apodado el estagilita Subordinó las leyes naturales del pensamiento racional a los principios divinos Haciendo de los cuerpos celestes un objeto de adoración más que un objeto de estudio científico Bueno, aquí ya llegamos a la primera cita curiosa Siempre se ha pensado que la iglesia clásica es una especie de sitio donde la lógica, la ciencia El pensamiento moral y demás Estaba por encima de todo Cuando en realidad esto no era así Por alguna extraña razón El estilo de pensamiento griego, analítico, científico Ha perdurado hasta el día de hoy Pero la época en la que vivió Aristóteles era una época como casi todas las épocas Llenas de religiones, de miedos, de supersticiones y demás Es decir, tenemos una visión muy confundida sobre lo que es la antigua Grecia en ese aspecto Parece que era un techado de virtudes, de ciencia y no es así De hecho Aristóteles en vida tuvo muchos problemas con todo esto Tuvo que pelear mucho y muchas veces todo eso lo tuvo que ceder ante la religión Que era una Grecia politeísta Tenían dioses para todo Incluso por ejemplo para el amanecer, para el anochecer, para la aurora, para el rocío Y para todo, todo eran dioses Entonces tuvo que pelear contra eso Su pensamiento analítico tuvo que ceder ante la presión de la religión Propuso un universo finito y esférico que tendría la Tierra en su centro Constaba de 59 esferas concéntricas donde la Tierra ocupaba el centro Su influencia en todos los campos donde se desarrolló fue enorme en física y astronomía Sus ideas estuvieron vigentes hasta el siglo XVII Nótese que a pesar de ser Aristóteles un hombre de ciencia y observación Se vio fuertemente influenciado por su maestro Platón Y la escuela pitagórica La dignidad de los cielos tenía mucho peso Aún así abogaba por la observación como herramienta para su desarrollo Quizá fue esto lo que de alguna manera salvó un poco a la ciencia De caer un poco también en esta época en el oscurantismo Aristóteles transformó mucho sino todas las áreas del conocimiento que abordó Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología Pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias Es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto Entre muchas otras contribuciones Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea El principio de no contradicción en las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil Algunas de sus ideas que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo Hoy forman parte del sentido común de muchas personas Aristóteles fue discípulo de Platón y de otros pensadores como Eudoxo Durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas Fue maestro de Alejandro Magno en el Reino de Macedonia Eso yo creo que es conocido Además en una película como es La Guerra de Troya En un momento determinado vemos a un supuestamente Aristóteles a hablar a Alejandro Magno siendo un crío En la última etapa de su vida fundó el liceo en Atenas Donde enseñó hasta un año antes de su muerte Cosmología Aristóteles sostuvo un sistema geocéntrico en el cual la tierra se encontraba inmóvil En el centro mientras a su alrededor giraba el sol con otros planetas Claro, esto para las religiones Donde la mayoría de las religiones el punto central de su fe y de su dogma es el ser humano Colocar en el centro de todo, incluso al planeta, les viene muy bien De ahí que en su día y en su momento pues la iglesia católica de occidente Una vez que el imperio romano de occidente se disolviese Cogiesen todas estas ideas y las subordinesen a su religión Aristóteles habló del mundo sublunar en el cual existía la generación y la corrupción Y el mundo supralunar, mundo perfecto Supralunar más allá de la luna Esta teoría de la tierra como centro del universo Que era considerado finito Pero volvió por varios siglos hasta que Copérnico en el siglo XVI cambió el concepto E introdujo una serie de paradigmas Concibiendo al sol como centro del universo Ya hablaré más adelante de Copérnico, por supuesto En astronomía Aristóteles propuso la existencia de un cosmos esférico y finito Que tendría la tierra como centro Geocentrismo La parte central estaría compuesta por cuatro elementos Tierra, aire, fuego y agua En su física, cada uno de estos elementos tiene un lugar adecuado Determinado por su peso relativo o calidad específica Cada elemento se mueve de forma natural en línea recta La tierra hacia abajo, el fuego hacia arriba Hacia el lugar que le corresponde En el que se detendrá una vez alcanzado De lo que resulta que el movimiento detrás de siempre es lineal Y siempre acaba por detenerse Evidentemente, los conceptos de física de estos hombres eran bastante limitados Estaban iniciándose Los cielos, sin embargo, se mueven de forma natural e infinita Siguiendo un complejo movimiento circular Por lo que deben conforme con la lógica estar compuestos Por un quinto elemento al que llamaba éter Elemento superior que no es susceptible de sufrir cualquier cambio Que no sea el del lugar realizado por medio de un movimiento circular La teoría aristotélica de que el movimiento de una asembre Se iba a cabo atrás de un medio de resistencias En realidad, válida para todos los movimientos terrestres observables Aristóteles sostenía también que los cuerpos más pesados De una materia específica caen de forma más rápida Que aquellos que son más ligeros cuando sus formas son iguales Concepto equivocado que se aceptó como norma durante aproximadamente 1800 años Hasta que el físico y el estromo italiano Galileo Galilei Lleva a cabo sus experimentos con bolas sobre planos inclinados Dos objetos con distintas masas En un planeta así de la atmósfera Caen a la misma velocidad y al mismo tiempo Si se suelta a la vez Es decir, una pluma Una pluma grande y un kilo de plomo En la luna que no tiene una atmósfera Lo sueltas Y ya da el sol al mismo tiempo Aquí no ocurre eso porque tenemos Una atmósfera bastante densa Que frena el movimiento de los objetos Bueno Aristarco de Samosa Este no habéis oído hablar tanto de Aristarco de Samos Pero lo he incluido aquí porque quiero que veáis Que también había otros griegos que tenían otros conceptos y otras ideas Aristarco de Samos fue un astrónomo y matemático griego Nacido en Samos, Grecia Él es la primera persona de la que tengamos conocimiento Que propone el modelo heliacentista del sistema solar Colocando el sol y no la tierra en el centro del universo conocido Y claro, estos señores se lo pensaban Evidentemente tenían lo que tenían No podemos culparles de ello Pensaban que bueno, que solo existía El sol, la tierra y los demás planetas Orbitaban alrededor Y el resto de estrellas lejanas que estaban situadas Allá donde Inmóviles Y que no Intervenían para nada En el mundo De los humanos Esta propuesta la hizo después de estudiar La distancia del tamaño del sol Determinó que el sol era mucho más grande que la tierra Aristarco fue uno de los muchos sabios que hizo uso de la emblemática biblioteca de Alejandría En la que se reunían las mejores mentes más privilegiadas del mundo clásico Los trabajos originales se perdieron probablemente en uno de los varios incendios que padeció la biblioteca de Alejandría Del modelo heliacéntrico de Aristarco solo nos quedan las citas de Plutarco y Aquímenes Está claro que al ser un modelo heliacentrista Los enemigos de todo esto Pues se decidieron Eliminarlo y quitarlo del medio Aristarco argumentó Que el sol, la luna y la tierra forman un ángulo recto En el momento del cuarto creciente O menguante de la luna Estimó que el ángulo opuesto al cateto mayor era de 87 grados Aunque utilicé una correcta geometría Los datos de observación eran exactos Porque concluyó erróneamente que el sol estaba 20 veces más lejos que la luna Cuando en realidad está 400 veces más lejos Precisó que dado que la luna y el sol tienen tamaños angulares aparentes casi iguales Sus diámetros deben estar en proporción con sus distancias a la tierra Concluyó así Que el diámetro del sol era 20 veces más grande que la luna Cuando en realidad es 400 veces mayor El método usado por Aristarco era correcto Pero no así las mediciones que estableció Pues el sol se encuentra unas 400 veces más lejos Un cálculo bastante preciso fue realizado algunos decenas más tarde por Eratóstenes Fue quizá la idea de un sol tan grande La que le indujo a pensar Que debían ser el resto de los cuerpos más pequeños Los que orbitaran a su alrededor Claro, estos no tenían las ideas que teníamos hoy en día modernas Y tan solo tenían la vista y cuatro herramientas más Bueno, aquí os traigo también a otro astrónomo griego Claudio Ptolomeo Y nació en Ptolemaida Fue un astrónomo, astrónomo, químico, geógrafo y matemático greco-agipcio Este ya vivió en el siglo I No, perdón, en el siglo II después de Cristo Ya nos hemos ido ya muy lejos Todos los anteriores astrónomos, teóricos, griegos y demás No los menciono porque, bueno, hacen sus aportaciones Pero la sección de Aristóteles, por ejemplo, que tuvo una influencia totalmente decisiva En el posterior desarrollo Tan solo fueron ideas, conceptos, teorías Que quedaron aletargadas ahí, sin más Bueno, sigamos con Claudio Ptolomeo Fue el autor del tratado astrónomo conocido como Almagesto Traducido en español como el Gran Tratado Se preservó, como todos los tratados de los clásicos de ciencia En manuscritos árabes De ahí su nombre Y solo está disponible en la traducción en latín de Gerardo de Cremona Realizada en el siglo XII Heredero de la concepción del universo dado por Platón y Aristóteles Su método de trabajo difirió notablemente el del de estos Pues mientras Platón y Aristóteles dan una cosmovisión del universo Ptolomeo Fue un empirista Su trabajo consistía en estudiar la gran cantidad de datos existentes sobre el movimiento de los planetas Con el fin de construir un modelo geométrico que explicase dichas posiciones en el pasado Y fuese capaz de predecir sus posiciones futuras La ciencia griega tenía dos posibilidades en su intento de explicar la naturaleza La explicación realista Que consistiría en expresar de forma rigurosa y racional lo que realmente está en la naturaleza Y la explicación positivista Esto es filosofía Que radicaría en expresar de forma racional lo aparente sin preocuparse de la relación entre lo que se ve Y lo que la realidad es Ptolomeo afirma explícitamente que su sistema no pretende descubrir la realidad Y que es solo un método de cálculo Es lógico que adoptara un esquema positivista Pues su teoría geocéntrica se opone flagrantemente a la física aristotélica Por ejemplo, las órbitas de su sistema son excéntricas En contraposición a las circulares y perfectas de Platón y Aristóteles El Almagesto contiene un catálogo de estrellas que Ptolomeo tomó De una obra perdida de Hiparco de Nicea Aunque Ptolomeo afirmó que observó el catálogo Se desprende de múltiples líneas de evidencia El hecho de que el catálogo fue obra de Hiparco El Almagesto también estableció criterios para predecir eclipses Su aportación fundamental fue su modelo del universo Quería que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo Y que el Sol, la Luna y los planetas y las estrellas giraban a su alrededor A pesar de ello, mediante el modelo del epiciclo deferente Cuya invención se atribuye a Apolonia Trató de resolver geométricamente los dos grandes problemas del movimiento planetario La retrogradación de los planetas y su aumento de brillo Mientras retrogradan la distinta duración de las revoluciones siderales El tema de la retrogradación de los planetas en su momento os hablaré Porque tengo idea de hacer ciertas entradas Explicando ciertas cosas que ocurren para que se pueda entender Sus teorías astronómicas geocéntricas tuvieron gran éxito Y influyeron en el pensamiento de astrónomos y matemáticos hasta el siglo XVI Bueno, estos son los poquitos que he podido salvar Y ahora os voy a hablar de algunas astrónomas, no muchas De las que se tiene, no sé, y es curioso Me acabo de dar cuenta, por ejemplo, de que tengo aquí Tengo una página titulada de astrónomas famosas Mujeres que por su trabajo han influido en la astrofísica y en la astronomía y demás Del mundo griego tan solo tengo dos Bueno, grecolatino, tan solo tengo dos Y luego la siguiente que es la que la tengo aquí salta ya al siglo XVIII Bueno, es lo que hay si hubo alguna mujer astrónoma de estas épocas que hiciese algún trabajo O funcionase, pues los datos han quedado perdidos en la oscuridad de la Edad Media Tenemos un solo de Aglaunice, que tiene varios nombres Fue una astrónoma de Antigua Grecia del siglo II a.C. Es mencionada en los escritos de Plutarco y los escolios de Apolónio de Rodas Como una astrónoma y como la hija de Hétor, de Tesalia Era considerada una hechicera por su habilidad de hacer desaparecer la luna del cielo Lo que ha sido interpretado como que podía aparecer el momento En el gen en que un eclipse lunar iba a tener lugar Que será lo más probable, lo más posible Un proverbo griego hacía referencia a la habilidad de Aglaunice Si, como la luna, obedece a Aglaunice Otros astrónomas, al parecer consideradas hechiceras, fueron asociadas con Aglaunice Fueron conocidas como las brujas de Tesalia Y tuvieron su actividad entre los siglos III y I a.C. Para que veáis que lo que se conoció en la Edad Media como la caza de brujas Que es algo que empleamos hoy en día para definir una búsqueda Una caza injustificada contra ciertas personas Pues se adoptó el término caza de brujas Ir a cazar mujeres porque se pensaba que eran brujas En realidad eran, todas estas mujeres eran mujeres que sabían de ciencia Sabían de biología, sabían, tenían conocimientos Simplemente En el diálogo de Platón, Jorge y Sócrates, dice Pero si hay que temer, querido amigo, que no nos ocurra lo que se dice Sucede a las mujeres de Tesalia cuando hacen descender la luna Estamos hablando de Sócrates Que se considera el primer científico filósofo de que se tiene conocimiento Como podéis ver, aunque sean épocas de lógica y de ciencia Pues la religión y las suposiciones tenían bastante más peso de que nos podemos llegar a creer Plutarco escribió que conocía muy bien los periodos en los que la luna llena estaba por eclipsar Y sabiendo de antemano, el momento en que la luna estaba por ocultarse Tras la sombra de la tierra, se aprovechaba de las mujeres y les hacía creer que ella la hacía caer Se refiere a esta mujer, a Galonice Uno de los cráteres de menos se llama Galonice Galonice es también un personaje en el fin de Orfeus de Jan Cotó Donde aparece como amiga de Euridice y líder de la liga de mujeres También con el tema del feminismo se ha tendido a ¿Cómo se dice? A poner en un sobrenombre a estas mujeres Se ha hecho una especie como con la siguiente Hipatia de Alejandría, seguro que habéis oído hablar de Hipatia de Alejandría No nos quedan imágenes de esta mujer, evidentemente se tiene una idea un tanto Un tanto... no me sale la palabra Dejemos Hipatia de Alejandría Hipatia Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto Que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía Miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo XV Seguidora de Plotino Cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas llevando una vida ascética Educó a una selecta Escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos Entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cilene Que mantuvo una importante correspondencia con ella Eysiquio de Alejandría y Orestes, perfecto de Egipto en el momento de su muerte Es decir, era una mujer que... una maestra que enseñaba... Le daba igual tanto cristianos como paganos, como... como ricos, como esclavos Hija y discípula del astrónomo Teón Y Patea es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento razonablemente seguro y detallado Escribió sobre geometría, algebra y astronomía Mejoró el diseño de los primitivos astrolabios Instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste E inventó un densímetro Por ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres y de la tecnología Durante la película de Hipatia de Alejandría Que no me viene ahora el nombre del título Si me viene os lo diré Esta mujer desarrolla una teoría helocéntrica donde el Sol Perdón, donde la Tierra describió una horita helíptica y está en uno de sus focos Es una... No está claro que... no se cree que eso esta mujer lo llegase a demostrar A tanto no llegó Fue un regalo por parte de los... del director de la película o de los guionistas El querer demostrar que Hipatia era una mujer culta y que ya ahí aplicaba el heliocentrismo El heliocentrismo ya os he comentado que viene de donde viene Esta mujer es del siglo V me parece después de Cristo No, del siglo IV-V después de Cristo Las cifras bailan dependiendo de la fuente Entonces bueno, tampoco que veáis la película No penséis que... no penséis tanto... que fuese tanto esta mujer Esta mujer fue asesinada a los 45-60 años Dependiendo de cual sea su fecha correcta de nacimiento Hinchada por una turba de cristianos De eso sí se tiene constancia La motivación de los asesinos y circulación o no con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de muchos debates El asesinato se produjo en el marco de la hostilidad cristiana contra el declinante paganismo Y las luchas políticas entre las distintas facciones de la iglesia, el patriarcado de Alejandría y el poder imperial Representado en Egipto por el perfecto Orestes, exalundo de la filósofa Sócrates Escolástico, el historiador más cercano a los hechos afirma que la muerte de Hipatia fue causada por de no poco propio Para el patriarca Cirilo y la iglesia de Alejandría En fuentes posteriores, tanto paganas como cristianas Le achacan directamente el crimen por lo que muchos historiadores consideran probada Muy probada la privación de Cirilo Si bien el debate al respecto sigue abierto En estas épocas, después del siglo I al siglo IV, V Que fue donde se impuso la religión cristiana Evidentemente hay mucho esculantismo al respecto Hay mucho debate sobre qué es lo que ocurrió respecto a este tema Evidentemente hubo mucha imposición Mucho radicalismo Y al final la religión católica acabó imponiéndose Pero claro, no es tema de debate ahora Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento de la enseñanza en pleno tarde de la antigüedad Su fidelidad al paganismo en el momento de la hoja del catolicismo teodosiano Como nueva religión del estado romano y su muerte a manos de cristianas le han conferido una gran fama La figura de Hipatia se ha convertido en verdadero mito Desde la época de la Ilustración se la presenta como una mártir de la ciencia Y símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo No obstante, en la actualidad se destaca que su asesinato fue un caso excepcional Y que de hecho a la escuela neoplatónica alejandrina progresivamente cristianizada Florecía hasta pleno siglo VII Por su parte, las movimientos feministas la han reivindicado como paradigma de mujer liberada, incluso sexualmente Aunque según la Suda No sé quién es esto de la Suda, está con letra mayúscula Estuvo casada con otro filósofo llamado Isidoro y se mantuvo virgen Un matrimonio de conveniencia También se ha asociado con la biblioteca de Alejandría Si bien no hay ninguna referencia que vincule ambas Se creen que la gran biblioteca tolemaica desapareció en un momento incierto del siglo III O quizá del IV Y su sucesora La biblioteca hija del Serapeo fue expoliada en el año 391 Según las fontes, Hipatia enseña a sus discípulos su propio hogar Con la muerte de esta mujer se da el carpetazo final a la escuela neoclásica Y se da inicio a la época del osculantismo que dominaría toda la Edad Media pasando el relevo a los astrónomos árabes Esto es cierto, hay un consenso generalizado Bueno, donde se da carpetazo a la escuela neoclásica A la escuela griega Con la muerte de esta mujer Bueno, en realidad todo esto se extiende durante más años Todo esto se va extendiendo pero también a medida que se extiende se apaga Poco a poco el osculantismo de la Edad Media se va imponiendo Y bueno Se fue imponiendo y desapareció con todo En la serie de 238 Llamado Hipatia Del cráter lunar Hipatia Fueron bautizados en su menor Este último se sitúa junto a los cráteres que recuerdan a su padre Teón Y a las patriarcas Cirilo y Teófilo Tiene unas medidas de 28 por 41 kilómetros Se localiza, bueno, aquí viene 4,3 grados sur y 22,6 grados este del meridiano lunar Unos 70 kilómetros al menos del cráter Se ha ido a un sistema de canales de 180 kilómetros de longitud llamado Rimae Hipatia Un grado al sur del ecuador lunar a lo largo del mare Tranquilitatis En octubre de 2013 se encontró un cometa que colisionó con la Tierra hace 28 millones de años En el sector de Sahara y se le nombró Y con esto, como ya os he hablado aquí, damos carpetazo a la escuela neoclásica Y ya pues damos por concluido el día de hoy No me voy a alargar más Media hora es lo máximo que aguantáis todos Las siguientes serán astrónomos árabes Después del final de esta mujer Que bueno, en la escuela neoplatónica y la escuela griega Siguió expandiendo sus conocimientos Poco a poco se fue apagando Y se entró en el curantismo de la Edad Media Entonces, ¿qué ocurrió? Que al revuelo pasaron los astrónomos árabes Bueno, más que pasaron los astrónomos árabes Fueron los astrónomos árabes los que cogieron el revuelo Los que fueron a esas fuentes Y recuperaron esos libros y esos textos Los tradujeron al árabe Y siguieron con el legado de los pensadores griegos Evidentemente, hay alguno más que otro Pero yo os he marcado los más importantes O los que más influencias han tenido Como han sido estos 3-4 astrónomos Una mención a las astrónomas griegas Bueno, esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Me ha hecho ilusión que el anterior vídeo Pues bueno, se posicione en el cuarto de toda la visibilidad Tengo un dislike por fin Por fin, oye, agradezco verdaderamente a esa persona Que ha dado el dislike Viene muy bien para darme cuenta que Que bueno, que tampoco es todo por fin El último vídeo Tengo mis ideas por qué no estuve fino Pero bueno, me las voy a guardar De todo se aprende Está claro que cuando se pone delante de una cámara Tienes que tener cierto 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 Buenestar y bien Y bien pensar y esas cosas No se pueden hacer vídeos con A 40 grados en la calle Oye, hoy tenemos 22 A ver, espero un momento Ahora os lo digo 16 pone aquí Bueno, es lo que tenemos Es lo que hay Muchas gracias por estar ahí Por seguirme Por comentarme Muchas gracias a todos aquellos que Que se suscriben al canal Muchas gracias a todos por los ánimos Y bueno, gracias a vosotros sigo Y gracias a que estáis ahí Escuchándome Así que nada Chicos y chicas Muchachos y muchachas Hasta el siguiente vídeo Donde ya nos meteremos Con astrónomos árabes Que no son Sé que no son muy conocidos Pero bueno, es que es lo que hay Esto ha sido brevemente Lo que hay con estos Así que nada Un saludo a todos Y cuidaros todos Hasta la siguiente Gracias a todos